Mi nombre es Dioselina Villamizar y acá en Multicomputo estudié informática básica y avanzada. Iba pasando por aquí, el niño me dijo, mamá, mamá, mire, aquí enseñan computadores, ¿por qué no entramos aquí? Entonces yo entré y hablé con la señorita. Y entonces yo le dije, no, yo no puedo porque yo no tengo plata. Entonces entramos y sí. Yo le dije, yo no porque yo estoy reportada, me dijo, haga chulito que aquí le sale la cota TGT. Me pasó los papeles y sí, me aprobaron. Y gracias a Dios pues aprendí y ahora ya le perdí el miedo a los computadores. El primer día yo tenía muchos nervios, pero gracias que me dieron una profesora, un amor de profesora. Y me entendió en todo, yo le dije, es que a mí me da miedo que me regañe porque yo no sé nada, que no se afane, que yo le ayudo, que no es que, y gracias a Dios, pues sí, me fue bien y aprendí. Mi familia no eran creyentes que yo era capaz de aprender a manejar el computador, pero mire, les demostré que sí se puede. En mi vida ha cambiado mucho porque yo ahora tengo amigos, puedo chatear, puedo hablar con mi familia que andaba lejos de aquí Bucaramanga, ha cambiado mucho y hasta que aprendí a hacer trabajos en computador. Contentísima porque ahora más que sale le puedo mandar mensajes a mi esposo que no nos vemos uno cada mes y ahora hablamos y nos miramos por la cámara. Yo invito a todos para que vengan a Multicómputo porque así como de pronto yo tenía miedo, todos podemos salir adelante, gracias a los profesores, a la gente de acá de Multicómputo muy especial con uno, le hacen perder el miedo, entonces los invito a todos para que vengan y se acerquen y conozcan que aquí hay facilidades de todo, hasta de pagar, porque yo llegué sin un peso y me aprobaron un crédito en menos de nada. Yo le doy muchas gracias a Multicómputo porque gracias a Dios yo me recuperé, aprendí, perdí el miedo y ahora me siento feliz y contenta porque sí pude salir de ese drama que tenía de los computadores.